Hola niños, soy Bob. Hoy aprenderemos el alfabeto. A es la primera letra que buscaremos. Encontremos la A. Niños, ¿pueden ver la A? Se esconde detrás del poste de luz. ¡Bú! ¡Hola Bob! ¡Ah! ¿Vienes conmigo? ¡Claro Bob! ¡Ve! ¿Qué haces allí arriba? ¡Te estaba buscando y aquí estás! ¡Miren niños! ¡Allí está la C! ¡Parece que va a alguna parte! ¡Hola Bob! ¡Hola C! ¿A dónde vas? ¡Voy al parque! ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Claro! ¡Ve! ¿Qué haces detrás de los árboles? ¡Juego a las escondidas! ¿Quieres venir a un paseo divertido? ¡Sí! ¡Hola E! ¿Cómo estás? ¿Quieres venir con nosotros? ¡Hola Bob! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Sí quiero ir con ustedes! ¡Niños! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pero si es la F! ¡Hola Bob! ¡Hola G! ¿A dónde vas? ¡Hola Bob! ¡Voy a reunirme con la G! ¡Vente! ¡Vente! ¡Hola H! ¡Hola Bob! ¡G! ¡Vamos con Bob! ¡Sí! ¡Niños! ¡Ahora vienen la I y la J! ¡Estamos esperando el autobús! ¡Vamos a las Islas Flotantes! ¡Yo también voy a las Islas Flotantes! ¡Vengan con nosotros! ¡Niños! ¡Miren a la K! ¡Está en el columpio! ¡Bob! ¿Puedo ir también con la I y la J? ¡Sí! ¡Bien! ¡Espérenme! ¡Yo quiero ir también! ¡Hola M! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola Bob! ¡Voy a mi casa! ¿Por qué mejor no vienes con nosotros? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Hola N! ¡Hola O! ¡Hola Bob! ¡Hola Bob! ¡Hola Bob! ¡Estoy buscando a la Q! ¡Estoy buscando a la Q! ¿Me puedes ayudar? ¡Allí está la Q! ¡Escondida detrás de la casa! ¡Miren niños! ¡Allí está la S! ¡Hola Bob! ¡Espero a la R! ¡Hola Bob! ¡Hola T! ¿Vas a algún lado? ¡Hola Bob! ¡Voy a la ciudad a encontrarme con la U y la B pequeña! ¡Vamos juntos a verlas a las dos! ¡Hola U y la B pequeña! ¿Vienen conmigo a ver a la W? ¡Sí! ¡Vamos también a ver a la W! ¡Vayamos juntos! ¡Hola W! ¡Hola Bob! ¡Estoy esperando a mis amigas T, M, Pequeña y U! ¡Las has visto! ¡Sí! ¡Están a bordo! ¿Por qué no subes también? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Mira todas nuestras amigas! ¿Podemos ir también Bob? ¡Claro! X, Y y Z. ¡Qué divertido! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! Hoy jugaremos a adivinar el animal con Bob el Tren! ¡Sí! ¿Quién tiene trompa y grandes orejas? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quién tiene trompa y orejas! ¡Que son realmente grandes! ¡Quién tiene trompa y grandes orejas! ¡Aaah! ¡El elefante! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¿Quién da mucha leche y al hacerlo se divierte? ¿Quién da mucha leche y hace mu? ¡La vaca! ¡Sí! ¿Quién es amigable y la dragú? 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 ¡El perro! ¡Sí! ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¿Quién hace oink oink y poink poink? ¿Quién ama el lodo y hace oink oink? ¿El cerdo? ¡Sí! ¿Quién salta mucho haciendo hop hop? ¿Quién salta mucho haciendo hop hop? ¿Quién salta haciendo hop hop hop? ¿Quién salta haciendo mucho hop hop? ¿El canguro? ¿El canguro? ¡Sí! ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¿Quién tiene una melena y ruge en dova por la selva? ¿Quién tiene una melena y ruge así? ¿El león? ¡Sí! ¿Quién tiene el cuello largo de verdad? 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 ¡Con Bob el Tren! ¡Hola, niños! ¡Soy Bob el Tren! ¡Conozcamos los vehículos de transporte! ¡Hola, señor taxi! ¿A dónde va? Soy un taxi, soy un taxi Rumbo al pueblo voy Llevaré a mis pasajeros a pasear alrededor Soy un taxi, soy un taxi Rumbo al pueblo voy Llevaré a mis pasajeros a pasear alrededor Hola, señor coche de policía ¿A dónde va? Un coche de policía patrullando el vecindario Que todo esté tranquilo, de eso me aseguro yo Un coche de policía patrullando el vecindario Que todo esté tranquilo, de eso me aseguro yo ¡Hola, camión de bomberos! ¿A dónde van tan rápido? Un camión de bomberos Muy rápido debo ser Mi manguera apaga el fuego Hasta el más grande deben ser Un camión de bomberos Un camión de bomberos Muy rápido debo ser Mi manguera apaga el fuego Hasta el más grande deben ser Hola, señor ambulancia Parece que tiene un trabajo muy serio Ambulancia, ambulancia Mi sirena encenderé Si tú enfermas Sin dudarlo al hospital Te llevaré Ambulancia, ambulancia Mi sirena encenderé Si tú enfermas Sin dudarlo al hospital Te llevaré Hola, señor camión de basura Ahora, ¿a dónde va? Un camión de basura Voy limpiando todo el pueblo Selecciono y separo Todo lo sucio que encuentro Un camión de basura Voy limpiando todo el pueblo Selecciono y separo Todo lo sucio que encuentro Hola, señor grúa ¿Puede decirme algo sobre usted? Una grúa, una grúa Ahora prisa debo darme Pues hay autos averiados Que pueden necesitarme Una grúa, una grúa Ahora prisa debo darme Ahora prisa debo darme Pues hay autos averiados Que pueden necesitarme Niños, ¿no fue divertido conocer a todos los vehículos de transporte? Nos vemos la próxima vez Con Bob el tren ¡Muy bien! ¡Eso es el primero! ¡Creo que creer! ¡Vo15! ¡Vo15! ¡Vo15!